Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla, Cuarta Cueca en Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Se va la Cuarta Cueca, los preveneros de Melipilla. Ya tu amor no me sirve, por imposible.